Hoy voy a preparar un guiso marinero, ya veréis qué rico. Empezamos echando aceite en la cazuela, en la olla. Y aquí vamos a sofreír los ajitos y la cebolla. Ahí, que se quede bien doradito. Un poquito de sal y seguimos removiendo. Ahora cogemos los tomates y los vamos a triturar. Y cuando los tengamos listos, los vamos a echar a la cazuela, junto con un poquito de pimienta. Pimienta negra recién molida. Otras cuantas vueltas para que reduzca un poquito. Y a continuación echamos tomate concentrado, más o menos una cucharada. Y cuando pasen un par de minutos, echamos el vino blanco. Le damos unas cuantas vueltas hasta que reduzca un poquito. Cogemos las patatas, las pelamos y las partimos en trocitos. Y las echamos a la olla. Otras cuantas vueltas durante 3-4 minutos. Y tenemos el caldo de pescado calentito y lo echamos también a la cazuela. Ahí. Y esto dejamos que cueza. Más o menos hasta que estén hechas casi las patatas. A continuación, cogemos los chipirones, la sepia y los langostinos. Y en una sartén aparte, vamos a echar un poquito de aceite. Y aquí lo vamos a dorar un poquito. Así. Echamos primero la sepia, luego los chipirones. Los salteamos un poquito. Y cuando pierda todo el agua, que va soltando, echamos el ajo y el perejil. Así. Y cuando los tengamos bien sequitos, los apartamos a un lado. Y aquí vamos a poner los langostinos. Hasta que cojan un poquito de color. Ese color característico de color naranja. Así. Cogemos y lo mezclamos todo. Y cuando lo tengamos todo mezclado, pues lo vamos a echar a la cazuela. Que tendremos que tener ya las patatas casi, casi blanditas. Esto le damos unas cuantas vueltas. Y más o menos en unos 4 o 5 minutos lo tenemos listo. Servimos una ración. Y nada, aquí tenéis un plato que es muy facilito de hacer. Y está súper rico. ¡Hala! ¡Adiós, amiguetes! ¡Adiós, amiguetes!